¡Suscríbete! Por Arizona me dijeron que un zarar, que me aviento por el medio del desierto, con suerte un mexicano al que llamaban juez, me dio la mano que si no estuviera muerto. Cada día, miles de jóvenes comienzan un viaje que los llevará desde su lugar de origen en América Central hasta México, que no es su destino final, sino paso obligado a Estados Unidos. Para lograr su objetivo, los migrantes abordarán en la frontera mexicana un tren de carga al que llaman el tren de la muerte. A pesar del riesgo, no tienen alternativa en busca de su suerte. ¡Cuidado! Allá adelante está pasando algo. Aproximadamente 300 ilegales abordan el tren carguero en el sur de México y lo hacen, claro, sin pagar boleto. Tensos, observan a los alrededores y el nerviosismo los invade. De pronto comienzan a saltar algunos desde los vagones y gritan a los demás. Entre los arbustos hay soldados y agentes mexicanos de migración. Hay que bajar del tren rápidamente. El pánico se generaliza al aparecer soldados y agentes a los lados de la vía. Es preciso correr y esconderse entre los matorrales. Esto se repite casi a diario durante el largo viaje en dirección a los Estados Unidos. Aquellos que no bajaron a tiempo son aprendidos y enviados en transporte colectivo a sus lugares de origen en América Central. Entonces, en la frontera con México esperan la siguiente oportunidad para volver a intentarlo nuevamente. Los policías lo agarran a uno y lo tratan como un perro, como animal, lo voltean. ¿Y también piden dinero? Sí, le piden dinero. No le piden, sino que lo bolsean a uno. Si le pidiera fue otra cosa, sino que lo bolsean. Un pequeño poblado guatemalteco junto al río Suchiate. Del otro lado está México. En pequeñas balsas a través del río fronterizo se contrabandea de todo. Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros y así se están acabando a todos los pistoleros. Cayeron dimas de león. A diario, cientos de jóvenes, principalmente de Honduras y El Salvador, alcanzan la otra orilla del río con la ayuda de polleros. A los migrantes en México se les llama mojados porque muchos de ellos cruzan el río Anado. Pero el destino último de la gran migración de América Central no es México. El país es tan solo una etapa intermedia en el camino hacia la tierra prometida, los Estados Unidos. Dejé a mi madre, a mi hija, a mi señora, ¿verdad? Que ellas tienen, yo, ¿verdad? Que no les cuide, que no les pase nada, que vienen siempre de salud. No sé, una vida mejor para mí es hacer el trabajo. El trabajo, trabajar bien, ser honrado. Donar dinero. ¿En qué trabajaste? En lo que sea, en lo que salga. No importa, con tal, teniendo uno donde comer, lo que sea puede trabajar. No importa, nada, sí, sí. Nadalmente uno tiene que hacerlo, pues, aunque a uno le duela, tiene que hacerlo, para ver si llegamos a ese sueño que deseamos, pues. Y si en el caso lo llegamos a cumplir ese sueño, vamos a tener que ayudarles a ellas también de allá, pues. Ese es mi compromiso que yo llevo. Del otro lado, en la pequeña ciudad mexicana de Ciudad Hidalgo, una vez al día sale un tren carguero en dirección al norte del país. Cientos esperan ansiosamente su salida. Algunos polleros abren violentamente los vagones y cobran caro por los lugares supuestamente más seguros. La policía realiza sus rondines, pero no interviene. A pesar de la lluvia intensa, algunos ilegales se han instalado sobre los techos de los vagones para no perderse la salida. Y, pues, unos soldados salieron y nos quitaron el dinero. Bueno, nos dijeron que de ahí no podíamos pasar si pasábamos, le teníamos que dar dinero, pues. Y la policía realiza. Se le quitaron casi 40 dólares. ¿Y cuándo le quita o qué está? ¿Cuándo? ¿Cuándo el carbónito? Sí. ¿Cien pesos? Cien pesos, nada más. En la noche, finalmente sale el tren carguero. Algunos llegaron tarde y a duras penas logran subir aferrándose a las escaleras exterior. Roberto es estudiante de ingeniería en Honduras. No tiene opción de trabajo en su país y emprendió el viaje con amigos. En el grupo se siente seguro. Las primeras horas del recorrido de casi 5.000 kilómetros que les espera parecen todavía una aventura juvenil. El sueño aún no comienza, grita Roberto. Él ha escuchado mucho acerca de este viaje y sabe lo que le espera. A veces, todo el día sobre el tren y frecuentemente sin un lugar para sentarse o para descansar. ¿Y qué estás pensando? Lo único no caerme de aquí, agarrarme bien. Va cayendo la noche. A menudo el tren avanza con lentitud a causa de los rieles viejos y se sabe que en esos tramos, con frecuencia, no solo lo abordan ilegales, sino también criminales. Miembros de las temidas bandas juveniles que asaltan brutalmente a los viajeros. Hay que sujetarse con fuerza, aunque duelan las manos, y a pesar de que la humedad y el cansancio sean agotadores. Mantenerse despiertos en la máxima para no ser sorprendidos, para no caerse o para poder saltar a tiempo. En la cara de Roberto se reflejan el cansancio y el miedo. Hace meses, Robert William viajaba en el mismo tren. Ahora está en Chiapas, en un albergue privado para víctimas del tren, como docenas de jóvenes cuyo viaje terminó en México poco después de apenas unos kilómetros. Me tiraron la mara, me pegaron dos patadas en la espalda y me tiraron. Cuando me patearon, yo quedé colgado del tren. Me arrastró así un poco y así quedé así todo golpeado acá en mi pie. Este pie fue golpeado, herido, fracturado. Yo tranquilo, o sea, el tren no me cortó el pie a mí. O sea, me desiste así, pero no me lo cortó. A mí me lo cortaron al hospital. Cuando yo llegué al hospital, me durmieron ahí y me desperté hasta otro día. Yo tranquilo cuando me desperté porque yo sabía que el pie no me servía. ¿Y tu hermano y tus amigos te hacen algo? No, mi hermano siguió para adelante. De ahí el hospital, me iban a dejar al hospital y siguió. En verdad yo no pensé que iba a vivir. Si en el caso yo hubiera muerto, yo digo que mi familia no supiera. No supiera porque el que muere así documentado aquí, en este país, no. No, se murió y como un animal viejo cayó. Cada semana hay muertos entre los migrantes. Jóvenes asesinados en el tren o atropellados por él. Cada semana llegan nuevos mutilados al albergue financiado con recursos privados en Tapachula, Chiapas. Meses más tarde, cuando ya pueden pensar y sentir otra vez, cuando vuelven a la vida y han superado el trauma. La mayoría de ellos persiste en el mismo sueño. Volver a abordar el tren de la muerte que supuestamente los llevará a Estados Unidos. El sueño americano los atrae irresistiblemente. La pobreza los arranca de sus hogares. Racimos de hombres colgados entre los vagones. Llegar a la frontera con Estados Unidos les tomará entre cuatro y seis semanas. Ellos temen a los asaltantes, al cansancio y a caer, pero también a la policía y a la autoridad migratoria mexicana que llaman la migra. Una vez más, un punto de revisión, un retén. El tren se detiene y la policía corre a los jóvenes de los vagones. ¿Cuánto vienen? Roberto, el estudiante hondureño de ingeniería y sus amigos son sorprendidos y no pueden saltar a tiempo. Fin del viaje. La decepción es inmensa. Voy a regresar, dice Roberto, casi sin voz, antes que se lo lleve la policía. De 10 a 15 veces tienes que intentar para lograrlo, le dijeron los experimentados. Así comienza un juego del gato y el ratón que dura meses en el país de tránsito que es México. A la mañana siguiente, los que no fueron detenidos o que sobornaron a la policía, están listos otra vez para abordar el siguiente tren. Persiguen un sueño que se repite como si fuera un tren que siempre está en camino y pocas veces llega. Acabo de mirar a la joven más linda del mundo. Acabo de encontrar la esperanza de amar a mi mundo. Ya me imaginé que me fuera de ti a enamorar. Y después de tanto tiempo me llegarás a enamorar. ¿Serán sus ojos y de su boca? ¿O será eso lo que me pasa cuando me besan? No sé qué pasa, pero la quiero. A veces al borde de las vías se encuentran con gente amigable. Mujeres compasivas les arrojan algo para comer y beber. Alex tiene 22 años de edad. Viene de un pueblo de Honduras, es albañil y no tiene trabajo. Cuando lo tenía ganaba apenas un dólar al día. Me aventaron pan, solo pan y nada más, dice y se ríe. Juro pan. Un poco después logra asir una segunda bolsa, con unas camisetas. Entonces, ¿qué trajiste? Nada más que tu ropa. Ándale, solo una camisa más. Y ya zapatos que ya no llevan, tengo que pedir un par por ahí. Están todos hechos de desgracia. Están peor todavía. Tengo que pedir un par adelante que me regalen, que ya me lastiman para caminar. Ya no sirven, pues. Va uno en el camino. Pasa unos ocho, quince días sin bañarse así. ¿Se pierde la vergüenza? ¿Se pierde la vergüenza? ¿Sí? ¿Ah, sí? Se pierde, pues. Para ti, ¿qué es una vida buena? Para mí una vida buena es tener de qué vivir, pues. Esa es una vida buena para mí, tener uno en su cantón, su mujer, sus hijos. Es la vida buena, la vida bonita que pueda haber para mí, pues. El recorrido del tren es complicado. Permanentemente tienen que cambiar las líneas y la compañía. No existe un camino directo. En el camino, dos o tres albergues para ellos, apoyados por la iglesia católica. Hostilizados por la política. Pero ahí algunos pueden descansar, asearse, cargar las pilas. Después de tres días, tienen que seguir adelante. Los dos muy juntos, al cielo azul. En trescientos de viajeros se encuentran también tres o cuatro mujeres jóvenes que dejaron atrás a su casa. A sus hijos y a sus familias, que quieren ganar dinero para mandarlo a sus casas. Nosotros queremos algo mejor para ellos, pues. Para nuestros padres. ¿Pero es duro para mandarlo a dejar a sus niños? Sí, es duro. ¿Y cuándo están los cientos de niños? La niña va a cumplir diez y el varón ocho. ¿Y ellos entienden qué pasa? Sí, sí, yo antes de venirme, yo hablé con ellos, les expliqué. Y sí, al principio, ellos no lo aceptaban. Pero ya después, o sea, ellos me entendieron por qué yo lo hacía. A veces nosotros ya no queríamos seguir. Antes, cuando estábamos ahí en Tenosiquia, ya no queríamos seguir. Nos queríamos regresar para Honduras porque ya no aguantábamos. No aguantábamos, pero el hermano de ella nos decía que echáramos ganas para adelante porque habíamos caminado. Habíamos caminado dos días y dos noches. De día y de noche caminando. Fueron policías. Los llevaron a un monte y los desnudaron todos. Incluso unos muchachos desnuditos se escaparon a agarrar el tren desnudos. Agarrar el tren porque como que los querían matar. Y a la muchacha la registraron todita y le sacaron 400 dólares que ella traía, dice. Y la violaron también. Dos días después, Gloria y Yesenia fueron atrapadas por la migra y deportadas de regreso a Honduras. Esperan el siguiente tren. A veces no pueden abordarlo porque va muy rápido. Tienen que pasar días en un lugar y pedir comida. Con el constante temor a la policía y a los asaltantes. Y por si fuera poco, se topan con el rechazo furioso de la población. En Orizaba, Veracruz, los pobladores quieren acabar con esta chusma. Con machetes y herramienta pesada destruyen arbustos y matorrales, el escondite de los migrantes. Quieren reestablecer el orden en la ciudad. Hace dos días fue violada una niña oriunda de aquí y culpan a los extranjeros que pasan por la ciudad. Con ellos habrían llegado los problemas, asaltos, narcotráfico y basura. Una asociación vecinal quiere eliminar a los migrantes de la ciudad. Piden dinero en los cruces de las vías para poder pagar la renta de la pala mecánica. A donde ellos quieran irse, pero menos acá. Porque aquí tenemos muchos problemas. Piden muchos limosnas. Aquí ves todo esto lleno de basura. Mira, tú lo estás viendo. Esto lo tenemos que hacer porque a nosotros nos preocupa. Tenemos muchos de nuestros hijos. Muchas familias. Entonces imagínate unas partes de esas oscuras en la noche. Cuando los hijos llegan, tenemos la inseguridad. Los migrantes son verdaderos proscritos. El albergue de la iglesia católica que había para ellos en Orizaba tuvo que cerrar. La ira popular era demasiado grande. Eso significa una estación menos para poder descansar. Porque no todos son malos. Un plato de sopa no se le niega a nadie. Y lo sacaron. Pero no se vale que vengan a creer en el salto. Váyanse. Váyanse. Sí, porque la verdad es que se ve que no se acorren. Váyanse porque acorren. Aquí ahorita la casa está pegada. Si no querían resolver los problemas cerrando la puerta y no escuchando a la población. Y la población tiene derecho a hablar y expresarse. Y no hubo violencia el día que pasó eso. Pudieron ver pasado muchas cosas. Porque querían quemar la casa. No pasó nada. A nadie se le golpeó. Se respetaron sus derechos. Que la gente estaba perdiendo la paciencia, sí. Cada día entre 300 y 400 jóvenes hacían parada en este punto del viaje por una sopa caliente. Ahora deberán mendigarla en otra parte. Robert William está ya casi recuperado. Tras meses de espera consiguió una prótesis y puede caminar de nuevo. En el albergue de Tapachula, en la frontera sur de México, que ofrece un refugio a las víctimas del tren, a los mutilados que se cayeron y aquellos a los que las bandas los dejaron medio muertos, Roberto se despide de sus amigos y compañeros de infortunio. Es una despedida difícil. Se volvieron como una familia que compartió su destino. Dios te bendiga en tu viaje de regreso a casa. Gracias por todo lo que ustedes me dieron. Escríbanme de vez en cuando. Cuídate. Ya está de regreso en la frontera. La misma que cruzó hace medio año sobre una pequeña balsa como ilegal y lleno de esperanza de que el tren al que se subiría lo llevaría a los Estados Unidos. Ahora está sentado en el autobús, rumbo a casa, con su sueño roto. Una noche vinieron otros jóvenes, una banda, le robaron, lo aventaron del tren, perdió una pierna. Una y otra vez tiene que hablar de eso, de su dolor, de las condiciones inhumanas del viaje a la tierra prometida. Muchos quieren saber por qué regresó del lugar a donde ellos mismos quieren ir. Me atraparon dos veces, la policía y la migra. Ya estoy harto, me quedo aquí. Roberto William proviene de un pequeño pueblo en las montañas del norte de Honduras. Su familia lo espera. Buenas tardes. Hola, William, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien. Buenas. Por fin llega Roberto William. ¿De qué tal está? ¿El heredé? No lo esperaba ver así, William. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estás, hijo? Salud. ¿Por qué vienes con una pierna artificial? Gracias a Dios que por lo menos estás vivo. Con la vida suficiente. Sí, hombre, sí, uno ya. Hay que dar gracias a Dios que uno regresa. Que vive. Con vida. ¿Te acordaste yo cuando hablaba? ¿Te acordaste? ¿Te acordaste? La esposa destartalada en la que viven ocho personas, ese es el hogar de Roberto William. Allí vivirá nuevamente con sus dos hijos. Pero su esposa se fue. Viajó sola a los Estados Unidos con la ayuda de un pollero y prometió mandar dinero. No me siento seguro, pues, desgraciadamente no me siento seguro de que ella vuelva. Y, pues, es una mujer que la quiero, que la quise tanto y me preocupo bastante ahora por mi vida porque la mujer, la esposa y uno es la mano derecha. Y, pues, ahora no la tengo. Cuando yo más, ahora necesito, es cuando no la tengo y por eso me preocupo por mi vida. Y él piensa volver a subirse al tren. Cuando vuelva a tener fuerza, lo intentará de nuevo. Somos los murados que vamos a aventurar esta vida loca. En el tren a veces los agarra. Muchos los asaltan en el tren. A veces los tiran del tren. Los parten los pies de los cuerpos y a veces los matan. Y vamos a aventurar los Estados Unidos. Pasamos la frontera de Estados Unidos. Y México a veces los agarra. Los mandan para Honduras directo a la frontera. Y aquí aани parte de afán. Los jardines. Los expuestos. Los que en la chacete. Lasücktos. Lasbertas. Sonos. La frontera. se llega, menos gente se encuentra todavía en el tren. El paisaje se vuelve árido. Después de la mitad del camino, aún los que viajan por primera vez han aprendido a esconderse bien. Todos han visto y vivido accidentes. Han pasado hambre, han bebido agua sucia de los arroyos. Han pasado noches enteras sin dormir, días enteros en fuga. Pero aguantaron. Quieren pisar la tierra de sus sueños. Imaginemos que Estados Unidos, aparte de que es un lugar ordenado, es un lugar higiénico, sus calles todas pavimentadas, o sea, lugares que realmente, bueno, parecen como si fuera un sueño. Siempre nos imaginamos que Estados Unidos, siendo que es la potencia mundial, nos imaginamos que es un país, o sea, de lo mejor. Es que las gringas son hermosas para que, muy hermosas las gringas. Con la piel? Si, con la piel. Me gustan bastante las gringas. A veces uno, no tiene que ver allá solo cosas de carro, tiene que enamorarse de alguien uno ya. En Estados Unidos hay mejores diversiones, y allá le cambia la vida uno más, porque allá sale a otros lugares que uno nunca ha ido a Honduras. Hay cosas más grandes, como decir, cines más grandes, lugares donde pueden ver cosas tan bonitas, donde hay cosas más grandísimas, que uno nunca ha visto a Honduras. A menudo el tren permanece más tiempo parado del que anda. Es cuestión de esperar, de pasar el rato, de comer algo de las tortillas y sándwiches que gente amistosa les ha aventado. Es un lujo cuando a la orilla del camino encuentran una toma de agua para refrescarse. A menudo el tren. Algunos ilegales llevan herramienta pesada. Mientras dos compañeros vigilan tratan de abrir los vagones. ¿Por qué es tan difícil abrirlo? ¿Por qué? Tiene clave. Ah, adentro, sin clavos. Al otro lado lo podemos abrir rápido, pero están viendo allá la gente. ¿Y por qué quieren abrirlo? Porque tenemos unas cosas adentro también. Y aquí es más seguro. Hay menos problemas con ladrones y el agua no te cae. Los clavos. Probablemente sean polleros que por dinero llevan a los migrantes al norte. Frecuentemente están coludidos con autoridades corruptas. Las bandas están bien organizadas. Un viaje a través de México hasta la frontera con los Estados Unidos cuesta varios cientos de dólares por persona. Un buen negocio. Un buen negocio. Duermen bajo los vagones. Se recuperan de sus vivencias a lo largo del viaje que día a día se vuelven más terribles. Y a veces les producen pesadillas. Estaban bien tatuados, peludos, con dos aretes ahí. Y eso es bien feo así. Bien feo. Nosotros salimos corriendo a auxiliar donde un señor que tenía una casita ahí. Y él estaba con su machete ahí. Véngase para acá. Dice porque si ellos entran acá yo les voy a partir la madre. Así vulgarmente nos dijo y por eso fue que no nos asaltaron. Lo que pasó es que como se desplomó y iba en la parte media de los vagones. Y se desplomó. El tren lo atrapó y lo cortó su voz. Dejándolo ahí en medio moribundo. Y luego nosotros hicimos lo que pudimos para darle la atención posible. Pero no fue posible porque las autoridades lo dejaron morir. Prácticamente estuvo tres horas y media. Los ladrones pusieron un riel en el camino y chocó el tren. Y veníamos más o menos como 800 personas. Cayeron muchas personas entre los mismos vagones. Pero el tren gracias a Dios se sentó. Y todos cayeron así unos golpeados. Pero unos cayeron desde arriba. Yo caí desde una pipa también. Y los delincuentes comenzaron a balearnos. Pero a tirarnos a matar de una vez. Un amigo le pegó aquí en la cabeza. Le dio un rozón. Violaron a todas las señoras que iban. Muchachas que iban ahí. Una señorita llevaba 16 años. Y la violaron más o menos entre 14. De ahí fue horrible. Comenzaron a perseguir a todos. Nosotros nos metimos en un potrero. Y un señor de ahí mismo tenía que ayudarnos a nosotros. También lo balearon en la pierna también. Luego ya pasamos toda la noche. Ahí bajo el agua hasta el cuello. Y cubriérnos con unas hojas como de tamal. Para hacer tamales. Pero no hay tiempo para recuperarse de las vivencias. El tren sigue casi de inmediato. Un gracias. Para la casera a la orilla del camino. Que llenó con un poco de agua. Para beber las botellas vacías de Coca-Cola. Y repartió un par de tortillas. Son los pobres los que comparten con los pobres. El resto de la sociedad no se interesa por los ilegales. El viaje va en ascenso. En dirección a la Ciudad de México. A un lado, el nevado pico de Orizaba. El tren avanza despacio. Son casi 200 vagones. Que tienen que remolcar hasta una altura. De 3000 metros. Cae la noche. El viento es helado. Y pronto lloverá. Ahora el riesgo es la hipotermia. Si bien algunos van forrados como momias. Y duermen un rato acurrucados en algún rincón. Mientras otros vigilan. La Ciudad de México es considerada como el punto más difícil del viaje. Permanentemente hay controles y redadas. Una vez más, al frente del tren avizoran un retén. Y pasan la voz a los que están en los vagones de atrás. Asaltar, se ha dicho. Asaltar antes de que el tren se detenga y llegue la policía. Asaltar aun cuando el riesgo de caer bajo la rueda sea muy grande. Hay pánico. Como muchas noches. Hay que correr. Da igual hacia donde. Perros rastreadores. Ninguna barda es tan alta como para no poder saltarla. Esperar. Escuchar si la policía viene. Buscar en donde esconderse y hacerse invisible hasta que llegue la mañana. No. 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 Los últimos kilómetros antes de la frontera con los Estados Unidos. Las caras quemadas, sucias, cansadas. Treinta, a veces cuarenta días llevan de camino. Las expresiones en las caras se repiten y también las vivencias, los miedos. Aparte de asaltantes y asesinos, dicen, la policía mexicana es lo peor que te puede pasar. Bajaron y luego, pues, la judicial de México es muy dura. Se trata mal a uno y le dicen a uno que si quiere seguir el camino o si quiere llegar al norte, si trae dinero a uno, que se lo den. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. ¿Cuánto dinero fue? Fue como ochocientos pesos. Me tocó entregar mi billete, todo. Si no, me decían que me mataban. Y no me tocó más que venir pidiendo ayuda en todas las casas. Y, bueno, pues, buenas personas que me regalaban. Muy bien. Llegada a Nuevo Laredo, la ciudad fronteriza. Los que han logrado llegar hasta aquí brincan antes del tren para no ser atrapados tan cerca de la meta en el último retén de control. Nuevo Laredo tiene la apariencia de una sucursal sórdida de los Estados Unidos. Como todas las pequeñas ciudades a lo largo de la frontera, con calles anchas y grandes coches, anónima. Anónima. Trovadores entrados en años cantan de los buenos tiempos en los que desde aquí solamente se contrabandeaba alcohol a los vecinos del norte. Hasta que también aquí hizo acto de presencia el crimen, drogas y tráfico humano. Por todas partes, migrantes que esperan un pollero o que tratan de informarse acerca de las mejores posibilidades para cruzar la frontera solos. Del otro lado están los Estados Unidos. El río Bravo es la frontera. Un grupo de gente joven recorre desesperadamente la orilla mexicana. Un par de horas antes, un compañero de ellos, un joven de 18 años, quiso llegar a la otra orilla pero no sabía nadar. Se ahogó. Ahora buscan el cadáver del amigo. El muchacho se ahogó porque realmente ya a la altura no le alcanzó a la profundidad del río. Porque pensaron que por donde iban, el agua iba a llegar aquí a la cintura. Pero el río tiene muchos pozos con diferentes partes de así del río. Otro grupo se prepara para cruzar ilegalmente la frontera. Un pollero llega a cobrar hasta 1.500 dólares. La mayoría no tiene dinero y prueba su suerte nadando. Pero del otro lado está la Border Patrol, la policía fronteriza de los Estados Unidos. Anualmente captura alrededor de 400.000 ilegales. Pero se calcula que un número casi igual logra cruzar la frontera. En eso confían los que hoy lo intentarán y están envolviendo sus escasas pertenencias en bolsas de plástico. Del otro lado los espera una marcha de varios días por el desierto, por las montañas, antes de seguir viaje a las ciudades, a buscar trabajo, da igual de que sea. Quieren ganar 8 dólares por hora, cantidad que a menudo ni siquiera ganaban en una semana en Honduras. Me imagino que es un riesgo que uno corre, pero la situación económica en nuestro país está dura. Y el fin mío me pueden retachar que las veces yo siempre diré hacer el intento de cruzar el otro lado. Porque tengo cuatro hijos que mantener, tengo a mi esposa. Y aquí la situación está muy dura. Y el fin mío ese va a seguir adelante. Yo soy de Honduras, tengo un mes de estar aquí, un mes de no dormir casi nada, de aguantar hambre, maltrato, porque no toda la gente lo mira bien a uno. Uno sabe de que hay mucho, como dice usted, hay mucho pandillerismo al otro lado, rateros, pero pues uno, desde que sale del país sale decidido, como le digo, buscando mejores niveles de vida. Este pues, hay Dios que nos ayude. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo, cuéntame si quisieras andar conmigo. Estoy ansiosa por soltarlo a todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin fina. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, desejemos que la vida nos cruzó. Dime si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, dime si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. 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 Gracias. 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 Gracias.